Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos El día de hoy estamos elaborando, ejecutando el proyecto que se llama Aguante Musical en el cual se le enseña clases de música, o se le dicta clases de música a los jóvenes de la barra Resistencia Norte, más específicamente a los de la Murgal Indigente Primero vamos a hacer el corte, el primer corte, vamos a ensayar el segundo corte y luego ensamblamos todo, listo Un, dos, tres, cuatro Otra vez Un, dos, tres, cuatro Es un proyecto que nos ha ayudado mucho a crecer en lo musical porque se ven cosas que se aplican en el estadio y en toques que tenemos por fuera presentaciones a nivel de toda la ciudad La idea es que esos pelados empiecen por un camino de un proceso adecuado y que tengan un futuro en sus vidas Estamos haciendo un proceso de concientización de no violencia donde se está manejando la cuestión de ritmos de murga que es más que todo ritmos de barras que se está implementando mucho en las barras aquí en Latinoamérica más que todo en Argentina, en Uruguay, ya la están implementando acá en Medellín Uno, dos, tres ¡Peguido! ¡Y atrás! Es una cosa gratificante darse cuenta que todos los pelados no solamente son barristas son personas que son seres humanos, personas que manejan una situación laboral diferente personas que están estudiando y buscan que dentro de su misma afición a la barra se busquen implementar espacios digamos abiertos donde ellos quieren experimentar algo diferente de uno que viene con una experiencia digamos artística o digamos dancística que ellos puedan implementar eso entre la parte de la vida de ellos y que lo utilicen también como una parte deportiva ¡Corte del final! ¡Tres, cuatro y...! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡Tres, cuatro y...! ¡Me da platillo! Hemos tenido profesores que nos ayudan con la técnica, con ritmos básicos pero la idea de este es implementar por ejemplo los ritmos colombianos, porro, cumbia fusionarlos con lo que somos, una murga, música de cancha Hacer la fusión entre lo que nos representa como colombianos pero sin dejar de lado el estilo barrista Un, dos, un, dos, tres, vamos, verás, yo estoy en la noche Vengo al cincarón, la banda que tiene más bien Nadie la va a parar El folclor colombiano es muy bonito y se lo quería implementar soñaba con eso de hace tiempo desde que entré a las clases como alumno y ahora es como un sueño hecho realidad Hemos recibido el proyecto con muchas expectativas, con muchas ganas muy agradecidos con esta oportunidad que tenemos de avanzar Me siento muy feliz, me da mucha alegría que la barra me esté dando esta confianza para seguir trabajando con los muchachos de que es la perspectiva de ellos, de que estoy haciendo las cosas bien y para mí eso es, me siento orgulloso de mí mismo al igual de mis compañeros que de una u otra forma me han apoyado y se ha visto el cambio y la evolución que he tenido con ellos durante los procesos que he realizado con ellos ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento personalmente afortunado porque he estado en el proceso como alumno he crecido gracias a estas clases y hoy ser el que las dicta me da una satisfacción personal y un orgullo poder ser yo el que les está enseñando en estos momentos a los compañeros la idea es no quedarnos estancados nos hemos plantado la meta de ser los primeros de Sudamérica, la murga número uno y vamos por el camino a conseguirlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!